Familia, muy buenas, ¿cómo estáis? Ahí Caps Contando y estamos en el quinto episodio, el último de esta serie con el Valencia, en esta reconstrucción en la que en esta temporada el objetivo va a ser intentar saldar del todo la deuda del Valencia inicial. Como veis, empezamos con la venta de André Almeida, que se marcha por 8 millones al Raed, se pira ahí a Arabia Saudí. Bueno, liberamos algo de pasta, 2,8 kilos, que no está nada mal el sueldo que liberamos, y aparte 8 millones que sacamos, que está bastante bien, la verdad. Por otro lado, chavales, Uzcacar se va a pirar por 29 millones al Betis, un jugador de 27 años que yo realmente pienso que hemos sacado una muy buena gestión con él, ¿eh? Sinceramente, liberamos aparte de eso un millón y medio largo, y creo que encima, no sé si tenía un contrato apalabrado para mejorar el salario de cara a la temporada próxima, pero bueno, en cualquier caso creo que lo que rascamos por él está muy bien. Y como veis, hablamos de Fran Pérez, de probablemente venderle, sé que Fran Pérez nos va a pagar bastante más pasta en el FC que aquí, porque aquí la verdad que la media no llegó a subirle demasiado, y yo creo que no habrá problema en inscripciones, aunque vendamos a Fran, y también habiendo dejado que se marche libre Gaya, ¿no? Pero bueno, 10 milloncitos que rascamos por él, liberamos medio millón de salario, que no es mucho, pero bueno, rascamos algo de pasta que no está mal. Económicamente, chavales, esta es una gozada. Tenemos una deuda neta de 6,3 millones y una deuda de fichajes de 40, qué maravilla, tío. Como veis, tenemos una diferencia salarial ya positiva, con precios de gastar actualmente 83 millones, pero actualmente, bueno, gastamos 68, pero con la llegada de los nuevos subiremos a 83, que espero poder llegar a cubrir con el índice salarial que nos den en la liga, que no estoy muy seguro porque la verdad que la subida ha sido muy bestia, aunque también es cierto que con los que vendemos bajará un poquito. En cualquier caso, en el equilibrio espero que todo se, pues como digo, cuadre bien, ¿no? Tenemos bastante pasta para fichar, pero ya os dije que me hacía bastante ilusión el hecho de poder acabar con la deuda a cero, y como también tengo la duda de si en el FC vamos a tener o no pasta suficiente para hacer todos los fichajes libres, creo que me voy a situar de momento sin tocar nada más en cuanto a fichajes ni ventas. Vamos a esperar a la llegada de los nuevos, vamos a esperar a incluir los jugadores, que ver que todo cuadre. Y en caso de que fuera necesario, a lo mejor en invierno, podríamos decir, pues mira, gastamos pasta, si vemos que no tenemos nada de deuda y vemos a ver cómo lo montamos. Pero por ahora creo que mejor, pues, no tocar nada y seguir como estamos hasta la fecha. En cuanto a la plantilla, como veis, Javi Guerra nos tensa un poco más la cuerda, quiere una mejora de contrato, bueno, pues vamos a negociarla ya, estaría la subida, nos quedaríamos en 5 millones con él. Javi Guerra, yo no sé cuántas mejoras de contrato lleva, pero también es cierto es que en esta partida la ha explotado totalmente. Comienza ya el periodo de fichajes y como veis llegan los 5 nuevos jugadores, a quien voy a mandar a cursos intensivos de idiomas a los que necesiten dicho curso. Y han salido también 5 jugadores, porque recordad que, como digo, allá Poulsen acaba contrato y los otros mencionados que hemos cerrado venta hace nada, ¿no? Vamos a la plantilla, tengo mucho miedo, la verdad, 86 millones casi, pues igual nos llega, ¿eh? Jiménez viene como veis lesionados hace 5 semanas, pero bueno, estará recuperado. Metemos ahí a Tersic, metemos a Ventancourt, Elanga y Sargent. La plantilla queda full con 25, full cerrada podríamos decir, aunque me parece que me están metiendo jugadores del filial, ¿eh? Que siempre, míralo, es Raúl Jiménez por aquí y creo que por ahí hay alguno más del sub-19. No, pues en principio tenemos 24 jugadores. Voy a cerciorarme que esto se hace clic derecho. No, tío, tengo 22. ¿Qué me están metiendo por ahí que no me estoy...? Ah, mira, aquí, aquí tengo Mario Domínguez y Asier, qué pesados que son, macho. Vale, pues ahora sí que tenemos 22 jugadores, pongo los del primer equipo como veis, y tenemos 60 millones, ¿eh? de más salarial que puede subir ahora con la renovación de Javi Guerra a un poquito más y creo que también se tienen que confirmar algunas renovaciones que hicimos y que aún nos han actualizado. Pero bueno, no creo que vayamos a superar los 80 millones ni de lejos, ¿vale? Así que creo que tenemos buena plantilla. Durarían, por tanto, 3 huecos de inscripción para con la liga, que justo podrían ser, pues eso, jugadores de campo. Tenemos un hueco libre para jugador no comunitario. Pero bueno, por ahora, como digo, me voy a plantear tal y como estoy. Económicamente hemos tenido una mejora de pasta, casi 150 millones, y en tema de deuda no tenemos deuda, chavales. ¡Qué bien! ¡Qué grande, tío! Seguimos pagando la deuda de fichajes que terminará, creo, que a final, casi de temporada, de 38 millones, o sea que bueno, eso tampoco es algo que me preocupe demasiado. A nivel de cláusulas, yo no sé si tenemos alguna cláusula para vender. No, no tenemos ninguna cláusula para vender. Bueno, sí, aquí está, ¿no? Si decís vender, la cláusula recibida será de 400.000. Pues mira, vamos a venderla del tirón y sacamos por ahí ese medio millón por ese jugador y por aquí, pues un poquito más. Entre los dos, pues eso, medio millón hemos ganado de venta de cláusulas. Tenemos por ahí disponibles. Y bueno, lo dicho, tenemos pues algo más de 70 millones, gastando 33 kilos ahora con las salidas y las llegadas, que está bastante bien a nivel de dinámicas. Cuando Guerra, digamos, reciba el contrato, creo que se nos queda el equipo bastante bien a nivel de problemas. Yo, pues por esa parte, creo que no tocaría nada. Eso sí, lo que voy a hacer es ahora avanzar. Bueno, no, creo que voy a irme al FC. Vamos a ver si allí podemos gestionar todos los fichajes y en caso de que pudiéramos llegar a tener pasta para hacer más cosas, igual me lo pensaba. Me quedo con este equipo, tío. Yo creo que me quedo con este equipo. Vamos a ver cómo queda la plantilla finalmente. La banda izquierda quedaría libre, que ahora la ocuparíamos con Terzic. Plantel titular, digamos, que no se movería. Tenemos, bueno, a Ventancur. Que Ventancur, nada, Ventancur no entra para titular, ¿eh? Mosquera, ahí meteríamos a José Jiménez, donde me han metido anteriormente a Ventancur. Ventancur junto con Pepelu delante del suplente. Elanga entraría donde estaba antes Fran. Luego está aquí Sargent, que estará con la selección, ¿no? Que colocaríamos donde antes teníamos a Poulsen, ¿no? Se nos quedaría Sargent y Vallejo, que en la delantera, pues creo que Sargent es que es muy bueno, ¿eh? Pero Fofana es una locura y creo que en el FC va a ser mejor Fofana que Sargent. Así que yo creo que aquí intentaría dejarlo así también. ¿Qué tal, por cierto, la banda? Segro va a saquear un poco atrás, ¿eh? Pero bueno, está por ahí también Wood. Ambos americanos, por cierto, ¿eh? Tanto Wood como Sargent. Mola eso. Eso en este juego tiene que ver, ¿eh? Cuando fichas jugadores de determinada nacionalidad o empleados y demás, pues tienden a parecer tener el ojeo jugadores de esa nacionalidad. Y al final parece que no, pero tiene una pequeña relación. Igual que, por ejemplo, los franceses. Aunque, bueno, el Valencia de por sí siempre ha sido de fichar bastante francés y tal. Bueno, se nos queda en principio así la plantilla, que yo creo que no está mal, con dos suplentes en la zona de defensa. Tenemos en el carril izquierdo Jesús Vázquez. Banquillo frenada por la derecha. Centro del campo, dos jugadores suplentes. Ventacui y Bepelos, una locura. Bandas para Cegro va Elanga. Y la delantera Sargent y Vallejo. Justito porque es un cambio por posición. Me gustaría tener algo más. Pero bueno, ya sabéis que la CPU, cuando avanzamos, igual inscribe a algún chaval del filial. Por tanto, a unas malas podríamos tirar de ahí. Ojalá y a pocas lesiones. Y a priori yo creo que no tocaría el equipo, tío. Con la intención, como digo, de saldar completamente. Ya está la deuda neta saldada, me refiero. Pero saldar también la deuda en fichajes que hemos ido acarreando en las últimas temporadas. Para mí sería lo más bonito en este proyecto de Valencia. Que creo que en el FC va a ser más competitivo de lo que lo es en este FM. Donde creo que hemos armado también un muy buen equipo. Bueno gente, antes de avanzar e ir a la zona de inscripción de Champions. Como veo por aquí, la temporada que viene le acabaría el contrato a Fofana. El cual querría una subida. Cobra 4 millones, Fofana. Qué barbaridad. Queda una subida, pero la temporada que viene. Pues estoy viendo ya lo que me viene por aquí. Además le quiero subir la cláusula altita. Haciendo 50 millones. Y esto va a pegar. Cuidón. Mira eso, chaval. A 6 millones, tío. Intenta ratearle. Ahí está. A menos de 6. Pero vamos, se queda prácticamente en 6 como quien dice. Es una subida considerable. Y lo dicho, hay que ver, como digo, si aún tiene por subir algún jugador el tema del salario. Creo que ha subido un poco, ¿no? A 60 millones finalmente. Está bastante bien, la verdad. La diferencia de salarial que hemos logrado. Y lo dicho, económicamente... Buah, es que esto es una pasada, tío. Vale, gente. Vamos avanzando un poquito en la partida. Y como veis, nuevos contratos. Es lo que tiene, ¿eh? Que cuando los jugadores van evolucionando, te piden constantemente mejorías salariales. Vamos a darle esa mejora a Hugo Duro. Pero también ya para la temporada que viene, ¿vale? Nos pide una bajadilla de cláusula. Pero bueno, 1,8 de salario. Ahí tenemos también a Arnau, que está rayado con el salario que tiene. Y quiere cobrar más. Vale, se lo acepto. Pero como digo, también para la temporada que viene. Subimos la cláusula a 150 millones. Y me va a pedir una subida salarial. Ahí está, estaba claro. 2,8 largos, más tirando a 3. Bueno, ahí queda cerrado. Vuelvo a revisar el tema de inscripciones. Donde como veis, 65 millones. Sigue subiendo poco a poco la cosa. Porque había algún que otro contrato por terminar de cerrar. Y tenemos ya el tema de inscripciones para la Champions, se supone. Así que vamos a avanzar. A ver si nos lo permiten gestionar ya. Puede llegar por estas fechas. Mira, llegan a por Arnau pagando 63 millones. Va a ser que no, ¿eh? Vale, estamos ya con el tema de la Champions. Vamos a ver qué tal. De entre medias, Pepelu se me ha cabreado ya del todo. Y dice que se quiere pirar definitivamente. Bueno, Pepelu, es el último año. Aguanta como máquina, crack. Bueno, como veis, ocurre lo que os decía, ¿no? Que no llegamos al mínimo de inscritos, pero la Champions te permite jugar sin el mínimo inscribiendo menos del máximo. O sea, es algo raro, pero bueno, como veis, me lo permite. Me sale todo en visto. Si yo cogiese, por ejemplo, y me meto en el B, ¿vale? E inscribo a Iker, por ejemplo. Bueno, Iker, no sé. Iker es que es canterano nacional, ¿no? Este no es canterano del club. Si le meto la inscripción, me lo permite también. A ver si tengo por aquí otro que pueda añadir también. Bien, este, por ejemplo, bueno, pues no me está poniendo ninguna pega, tío. Ah, mira, aquí ya no directamente. Es como que tengo que tener 24 jugadores de máximo, ¿vale? O sea, me voy a quitar los que me acabo de inscribir, ¿vale? Vamos a quitar a Iker y vamos a quitar a Andrés Caro, que son del filial. Y me meto al primer equipo donde están todos inscritos. Y como digo, pese a no llegar a ese mínimo que me pide la Champions, como yo no llevo todo el grosso que me permiten de 25 jugadores, pues podría llevarlos, que es lo que os comentaba que en principio, pues, era lo que pensaba que iba a ocurrir. Así que, bueno, tranquilos por esa parte. En tema de inscripción de la Liga, pues, también convoco a todos. Económicamente, llegados a este punto, tenemos un balance global de más 195 millones casi. Y la deuda, chicos, está ya en 34 millones, tío. Que yo no sé realmente lo que queda por pagar. Supongo que será fichaje, cláusula, salida. Y por aquí, pues, bueno, Arnao Martínez nos quedan dos pagos de 3,3 kilos. Vale, Diakabí, pues, ya estaría. Diakité nos quedan dos pagos de 30, pues ahí los tenéis. Ahí los tenéis. Julio 2029 terminaría. Wow, el de Martínez, el de Arnao Martínez y el de Diakité. 2029 también. O sea, que, bueno, esa deuda de fichajes, digamos, que no se va a poder subsanar, podríamos decir. O sea, yo podría coger ahora, con la pasta que tengo, que tengo 73 millones, pagar, digamos, a tocadeja. ¿Vale? Entonces, no subsanaría esta deuda, pero digamos que la deuda estaría saldada porque, como veis, deuda neta como tal no hay y balance tampoco. O sea, he mirado, por cierto, NFC y NFC he podido ficharlo a todo. Pero sí que es cierto que me he quedado, me he quedado, digamos, en alguna zona del campo un poquito ahí, ¿eh? Bueno, gente, estamos ya en el FM para ver qué ha ocurrido en la simulación. Vamos a la economía y, madre mía, qué maravilla, eh, billetitos. Ya queda nada para saldar esto, tío. Para mí está saldado, chicos. Ya estaría, ¿eh? Vamos a ir al tema de lesiones, a ver qué ha ido por aquí. Ocurriendo, 12 lesiones. Terzic, dos meses. Tú y Javi Guerra se lesionó un mes y una semana. Alif Adal, menos mal, que es del filial y esta gente también. Bueno, menos Hugo Duro, que sigue lesionado, tío. Madre mía, lo que tenemos montada, ¿no? Y Arnau también con un golpe en el tobillo, esperando tratamiento. Ostras, Pedrín, no me gusta nada esto, ¿eh? Bueno, vamos a ir al lío. Sin anestesia, primero. Volvimos a la élite, chaval. Y en la Champions estamos en el top 3. Y bueno, en la Copa del Rey, pues hay que esperar a ver qué sucede por ahí. Ostras, no esperaba yo el buen rendimiento, ¿eh? Sargent quiere más partidos como titular, aunque en realidad él venía con... Bueno, venía con más minutos de lo que quizá yo le iba a dar. Elanga también más de lo mismo, aunque este sí que venía de revulsivo. Y bueno, este está descontento públicamente, ¿eh? Bentancur, a quien le intentaría bajar más, jugar de plantilla. Pero bueno, como veis, no accede a que le baje nada. Le voy a poner título habitual y ya está, ¿no? Vale, y estos dos en principio nada, el ambiente no es muy bueno pese a todo. Pero tío, estoy contento con el rendimiento del equipo. 20 goles de Datro Fofana que empieza a dar mucha guerra. Es que mira el nivelazo que me lleva, mi querido Datro Fofana, ¿eh? Media más alta Hugo Duro, el cual, como sabéis, pues nos comentaban que se lesionó. Pero bueno, ya queda poco para que vuelva. Líder en asistencias, como se nota que no está ya callada, ¿eh? Taylor Wood, ahí está el tío, ¿eh? Ni tan mal. Y en mejor empates completados, pues, Mamardas Vili. Yendo a la competición como tal, a la liga, va Pichichi Fofana con 12 goles. Ni tan mal. Y en la Champions League, por ahora, el líder es Sican, o Sican, Danilo, del Shakhtar Donetsk. Por ahí está otro Danilo, Vinicius. Y también está Hugo Duro. Y en la Copa del Rey esto acaba de empezar. Así que bueno, bueno, se groba. Hemos jugado un partido por ahí y ha metido un par de goles. Bueno, me gusta cómo va la cosa. Ya os digo, me reafirmo la idea de que creo que no ficharía a nadie. Y es que estuve mirando jugadores, ¿vale? En lo que respecta a la banda izquierda. Y no me salían apenas opciones. Ostras, mira a Stupiñan, tú. Pero, ¿cuánto vale este hombre? Carísimo, pero es buenísimo también, ¿eh? Le fichaba de una a Pervis Stupiñan. La movida está. Tendremos pasta para poder ficharlo en el otro lado, en el FC, tío. También hay opciones aquí. Está Raon por aquí, 30 años. Un poquito más asequible económicamente. Y Kerkez, que valdría 79. A ver, de estos tres realmente me podría fichar 80 millones. Me podría fichar realmente sin aumentar la deuda de fichajes a uno de estos dos. La movida está, pues eso, en ver cuál me renta más de los tres. A ver, Kerkez tiene nivelazo, ¿eh? Las cosas como son. Y creo que calidad-precio sería la mejor opción, sinceramente. Así que quizá hago una oferta a Kerkez, ¿eh? Es de 79 millones. ¿Por qué? Porque es la cláusula, supongo, ¿no? Tiene cláusula de 79 millones. O sea, ahí está. Ahí está el truco de la ecuación. Es que vale 29 millones porque básicamente tiene una cláusula activa. Si no, no valía eso ni queriendo, chaval. Tico, bueno, vamos a negociar en directo con él. Jugar importante le damos de una. Ahí estaría lo que querría. A ver, me puede llevar hasta aquí más o menos. Vale, bien. Cláusula de 216 millones. Esto va a subir, ¿eh, chavales? Vamos a darle. Bueno, pero se lo puedo pagar igual. Intentar bajarle a 5,2. Bueno, pues tenemos a Milos Kerkez en el equipo. Es un fichajazo increíble. Y claro, la banda izquierda, pues... Jesús Vázquez, tío. Jesús Vázquez, que no sé yo si le vendería o qué. Porque el chaval, ya os digo, ahora mismo no está rayado, pero ya sabéis que va y viene un poco su situación. La movida está. Supongo que no habría problema en inscribirle. Tendríamos huecos para poder inscribir a este tío en las dos competiciones, creo. Así que si no hay problema, pues me quedo con Vázquez, que luego hay lesiones. Además, Vázquez puede jugar en la media punta, donde puede que haya también lesiones y tal. Y creo que sería el fichaje. La movida está. O sea, ¿tendremos dinero para poder ficharlo en el FC? Pues vamos a verlo. Y chicos, estamos de nuevo otra vez en el FM y como veis, para cerrar a Milos Kerket y también para decidir que no voy a jugar esta temporada ya FC. ¿La razón cuál es? Pues chicos, sinceramente, esto igual daría para hacerlo en un vlog, hablando un poquito del tema y demás. Pero yo creo que a la gente también que está jugando este año en modo carrera le pasa igual, tío. En el sentido de que yo no estoy conforme con ninguna sensación de gameplay a la hora de seleccionar la dificultad. O sea, lo que notaba en temporadas atrás es que si le aumento la dificultad, lo que gano con eso es que cuando lleguen me hacen goles y ya está. Pero no noto como que al final la sensación sea más real. O sea, tengo que poner dificultad definitiva donde me cuesta la propia vida llegarle al rival hasta cierto punto. Porque luego ya mi equipo evoluciona y es como que el rival ya se vuelve muy malo. Es como que me obliga a tener que jugar con dificultad cambiante. Yo creo que los que sois, digamos, perros viejos en el nuevo carrera, me seguís un poquito por donde voy. Y bueno, en definitiva, pues aún así quise darle la oportunidad de hacer esta serie, digamos, un poco en conjunto. Pero creo, sinceramente, que esta serie me ha servido para decir, tío, pues lo que en verdad me apetece es hacer reconstrucciones en el FM y ya está. Así que digamos que esta cuarta temporada ya no, perdón, quinta, ya no va a estar en el FC, pero sí que va a estar en el FM. Donde, como veis, hemos terminado de cerrar a Kerket y además os digo que voy a hacer algo además de añadido en este episodio final. Ya que va a tener menos contenido por no tener la parte de FC y es que me voy a ir del Valencia. Voy a volver cinco años más tarde. O sea, en total habrán pasado diez temporadas en la partida. Las cinco que hemos estado manejando el Valencia y las cinco en las que me iré sin estar en ningún equipo. Y tras ese periplo volveremos y veremos qué ha hecho el Valencia sin nosotros en esas cinco temporadas. En cualquier caso, Milos Kerket ya lo hemos cerrado. O sea que en principio ahí lo tenemos, le mandamos un curso intensivo. Le vamos a colocar ya en la posición de lateral de ataque. Que por cierto tengo que reorganizar, bueno, aparte de la inscripción también, de meterle. Que no hay problema, como veis, en inscripción de Liga. Y en tema de Champions, espero que en breve, pues tampoco haya problema. Bueno, aquí me dice que este hombre se me queja a Vázquez, ¿no? Porque claro, ha venido un tío muy bueno. Bueno, Vázquez, preocúpate por lo tuyo, máquina, que justo vas y te lesiona, tío. Yo no sé si lo he hecho porque es un poquito el tío de aquella manera, ¿no? Pero un poco niño chico, en el sentido de que, mira, me traes a un tío, va a ser mejor que yo y le vas a poner por delante mía. Vea, pues me lesiono y ya no quiero jugar, ¿eh? No lo sé, pero ha sonado un poco así, ¿no? En cualquier caso, Kerket te colocaría por Tersic. A Tersic le cambiaría por Jesús. Y Jesús le pondría como el número 12, ¿de acuerdo? Que para con la Liga, pues parece que no iría. No sé yo hasta qué punto... Nada, creo que sí, que le llevaría a número 12, en realidad. Quedaría fuera porque para algo llevo a Tersic y realmente Jesús Vázquez está un poquito fuera de nivel. En caso de que haya elecciones, pues le irán metiendo, ¿de acuerdo? Económicamente, tras la llegada de su último fichaje, nos quedamos con casi 100 millones de balance global. Y a nivel de presupuesto, pues, como veis, lo saldo llevándome todo lo de fichajes para allá. Y en tema de deuda, deuda de fichaje de 26 millones. No hay nada deuda neta de plus porque hemos pagado a tocateja, ¿vale? A diferencia de otros fichajes, en deuda de fichajes que iba ampliando por aquí porque pagamos a plazos, ¿vale? Creo que es un fichaje bastante bueno, así que lo que voy a hacer es, pues, inscribirle a la Champions en cuanto me lo permitan. Que debería de ser... Pues yo creo que ya, no sé si incluso ya me permiten inscribirle para la Champions. No, aún no, pero bueno. Si le añado, pues como veis, no habría problema ninguno. Así que, pues, en cuanto me lo permitan, lo inscribiré. Que la próxima fecha de selección es el 17 del 1. Mira, pues ahí está. Y si volveremos lo de queda de temporada, a ver qué es capaz de hacer este Valencia Club de Fútbol. Bueno, gente, llegamos al tema de la inscripción. Como veis, Pepelu hace unos días ha dejado de la preocupación por la falta de minutos. Y bueno, pero igualmente junto a él, pues, tengo a lo de Vázquez, que se ha rayado por la llegada de Querquez. Mosquera, que quiere jugar más. Seranga también. Y Ventancur, que quiere ser titular. Pero dentro de lo que cabe, el ambiente parece que va mejorando. Así que, bueno, me quedo con eso. Y yendo al tema de inscripción, pues, lo dicho. Colocamos a Querquez y, como veis, no hay ningún tipo de problema. Pues, gente, creo que lo de Querquez va a ser una mejoría en la banda izquierda brutal. Que, en realidad, yo lo tenía más bien pensado para ficharle, para mejorar en el FC. Donde, claramente, tras la salida de Gallada, nos habíamos quedado así lateral izquierdo. Porque había visto ya que Terzic no tenía muy buen nivel en ese lado. Ya había, digamos, enfocado el equipo. Lo había montado y todo en FC para esta última temporada. Aunque luego decidí, pues, no jugarla. Y la verdad que Terzic se quedaba un poco atrás. Y, en realidad, aquí no es nada malo. Lo que pasa es que, claro, en comparación con lo que acabamos de traer, él tenía tres estrellas antes de que llegara a Querquez. Pero es que Querquez se lo ha comido increíble. De hecho, nos ha costado 79 millones y ya vale un poquito más para ser Liga Española. Que ya sabéis que en Liga Española no se infla tanto como en la Liga Inglesa. Así que, bueno, estoy bastante contento. Ya lo que toca es avanzar económicamente. Como veis, pues, bastante, bastante bien. ¿Podría tener algo de pasta para traer algún jugador libre la temporada que viene? Pues, podría ser, tío. Pero creo que el equipo está súper bien. Y, en el fondo, quizá lo que me fuese a traer tampoco sería tan buena opción. En todo caso, a lo mejor, si buscara, buscaría a lo mejor un portero. Aunque, bueno, Dimitrescu está aguantando, tío. Y es que ha entrenado del país. Aunque en el sentido, la verdad, que vamos bastante bien. Nada, creo que no ficharía a nadie. Y así, pues, le dejo totalmente libertad a la máquina para ver qué hace en sus próximas cinco temporadas. Nosotros lo que hacemos ahora es avanzar. Y me veo como otros ya en el final de la temporada a ver cómo acaba este último año manejando al Valencia Club de Fútbol. Bueno, gente, atentos que se viene. Estamos a 3 de junio y estamos ahí ya. De hecho, voy a volver ya de vacaciones, tío, para no meter más texto. ¿Qué habrá ocurrido? Pues, vamos a por ello de unas ganas brutales. Y como ya estamos centrados en el Valencia únicamente en lo que viene siendo FM. Y ya llegamos a una final, la jugamos y se gana como tal. Pues, veríamos los goles para ver un poquito cómo ha ido también, ¿no? En cualquier caso, vamos a ir a ello. Vamos a la parte económica. 64 millones en tema de deuda, como veis. Pues, está ya a punto de saldarse. Qué alegría eso, loco. Vale, vamos a ir al tema de lesiones. A ver si ha habido alguna lesión por aquí. Pues, bueno, como veis, lesión de 4 a 9 días. De 4 semanas a 2 meses de Javi Guerra. ¡Wow! Javi Guerra murió, ¿eh? Tío, qué año más duro, ¿eh? De lesiones, la verdad. Pero, bueno, es lo que hay. De hecho, hemos estado entre los que más lesiones de la temporada. Hemos llegado hasta este final, ¿no? También se lesionó 2 meses Terzi. La verdad que vino bien, ¿eh? En realidad, por el tema también de la lesión de Terzi. La llegada del lateral que fichamos, ¿no? La banda izquierda. Bueno, vamos a darle ya al temario que ha pasado. Terceros en la liga. Subcampeones en la Copa del Rey. Y eliminados en cuartos de final contra el PSG. ¡Yis! Estuvimos ahí, ¿eh? Estuvimos muy cerca, tío. A 3 de pie al Madrid. Bueno, volveríamos a ir a la Champions. En tema de estadísticas de jugador, 34 goles de Hugo Duro. Media más alta, 7,37 de Hugo Duro. Más asistencias. Taylor Wood con 19 asistencias. La verdad que ni tan mal. Las estadísticas que hemos cosechado en esta temporada. En tema de dinámicas, pues tan solo 3 jugadores rayados. ¿Vale? ¿Y yo lo que haría ahora? Pues lo que haría ahora sería dimitir del equipo, chavales. E irme 5 temporadas completas. Volver y ver qué ha sido del Valencia. Hay ganas, en verdad, ¿eh? De ver qué ha pasado. En cualquier caso, pues lo dicho. Creo que una temporada bastante buena en general. Contento por lo que se logró. En tema de finalizaciones de contrato. Pues bueno, ahí veis un poquito lo que acabaría ya para la temporada que viene. Que ya sería trabajo del nuevo entrenador que venga aquí a Valencia. Y bueno, como veis, pues le dejamos un equipo increíble, tío. Con la deuda totalmente saldada. Con 29 millones para fichar. De lo cual, lo que venda, ganaría al 100%. Con diferencias se haría ahí para hacer sugestiones. Le damos un auténtico equipazo. Así que, pues nada, gente. Yo me largo por aquí. Volvemos en 5 temporadas. A ver qué ha sido este Valencia, chavales. Bueno, gente. Estamos de vuelta. Vamos a ver qué ha ocurrido después de 5 años de paro de Rubén Baraja. Como veis, estamos en 2033. Y si vamos a nuestro perfil historial de trabajos. La última temporada fue en la 27-28. Haciendo un poquito de repaso. Lo que logramos en la partida. Pues fue el primer año, como sabéis, una liga. En el segundo año, otra liga. Y en el cuarto año, una Supercopa de España. Tres títulos en cinco competiciones. ¿Qué habrá sido el Valencia a día de hoy? Pues vamos a verlo. Vamos a la liga con esta última temporada ya terminada. Bueno, segunda posición. Logró resligar para la Champions League. Entrando al Valencia para ver un poquito el historial. Como veis, actualmente tienen a Michel de entrenador. No quería meterme como tal en el equipo. Para ver, digamos, qué entrenador llevaban. Como veis, el ex del Girona, Michel. Que lleva desde 2030 en el equipo. Ya que han variado de empleados en el sentido de entrenadores. ¿Vale? Y nosotros no fuimos, como diréis, en esta, digamos, liga. La 27-28 quedaron terceros. En la 28-29 quedaron cuartos. En la 29-30, cuartos también. Cuartos en la 30-31. Pero bueno, logrando en esos tres años. Suclificar a la Champions. Y ahora mejorado. Que decimos que llegó, en esta temporada anterior, llegó Michel. Logrando ahora, pues, pasar a la segunda posición. Mejoría notoria. ¿Qué tal el equipo? Pues vamos a ver qué táctica nos encontramos. ¿Qué es lo que llevan? Llevan a Van Bommel arriba de la delantera. El hijo del mítico, Rubén Van Bommel. Ahí está un delantero que parece ser que vale una pasta bastante curiosa este jugador. Siguen con Guerra y con Turán. Qué grandes. Ahí les veis nada. 33 años, Turán. Medi Guerra ya tendrá una edad también. 31, ¿eh? Han pillado por aquí a una Reyen. Valentín Belchet. Un búlgaro de 25 años. Que la verdad que tiene buenos números. Y están jugando en una 4-3-3, por cierto. Y Diego López con 32 lo han cambiado de lado. ¿Cómo aguantan los grandes, eh? Han traído un tal Abid Diarrá. De 30 años senegalés para la zona de recuperación. Siguen manteniendo a Diego T. Pero lo tienen puesto en banda. Aunque el físico, pese a tener 33 años, lo aguanta un montón de bien igual, ¿eh? Kerkert se mantiene en la banda izquierda. Qué grande. Después de 5 años, ¿eh? Todos estos ya con mucha edad. Kerkert con 30, Diakite con 33. Mamardas Vili sigue aquí con 33 años también. Qué grande. Y veis ahí en defensa un par de Reyen. Bueno, Nguyen serían en este juego, ¿no? Onur y un Uruguayo, ¿no? Vale, tienen por ahí a Iturbe de portero que han fichado también. Ahí por parte del resto, la verdad que ya no veo, digamos, a nadie. Bueno, Hugo Duro. Hugo Duro con 34 años. Siendo suplente de Rubén Van Bommel. Y Arnau Martínez. Reserva con 31. Le ha caído un poquito el físico. Me sorprende. Igual venía de una lesión o algo, ¿no? Vale, viendo más en detalle, el historial de fichaje es otra de las cosas que podemos ver por aquí. Yéndonos desde la temporada 27-28. Fue la última nuestra donde no hicimos ninguna baja. Y trajimos a Kerkert. Ellos pillaron cedido a Ibrahimovic. Arijón Ibrahimovic de 28 años. Que volvió al Bayern por lo que veo. Y a Carlos López del... Del Málaga se lo ficharon. Y lo tienen en el Valencia-Mestalla. Bueno. En la siguiente temporada, como veis, pues vendieron a Elanga. Anton y Elanga aguantó súper poco. Hoy a día de hoy está en el Nuremberg, aunque pasó por el Mallorca. Cristian Mosquera lo vendieron al Girona, donde ahí se quedó. Edon Segrova se fue al Mónaco y a día de hoy se retiró y es director deportivo en paro. ¡Qué grande! Jesús Vázquez lo vendieron al Valladolid, donde sigue jugando todavía con 31 años. E Iván Fresneda, como veis, se fue al Girona, aunque de ahí pasó a irse al Granada. Vaya convenio entre el Girona en esta partida y el Valencia, ¿eh? Bueno, y Pepelu se marchó al Sevilla y a día de hoy está en Vancouver. Creo que esto es Estados Unidos, con 35 años, ¿no? Vale, y por aquí hicieron algún que otro fichaje. Rodrigo Huescas, un mexicano de 30 años. Julián Rierson, este jugador de banda, ¿no? Con 36 años, actualmente en el Wolfsburgo. Ike Salas, del Sevilla. Contratado por el Sevilla. O sea, fue una cesión. Bueno, a Vidviarra, que ya hemos visto que lo mantienen. Julen Aguirre Zabala, ¿eh? Está contratado en el Napoli ahora y lo ficharon del Rayo por 14 millones. Y Evere Eze. Ojo, se traeron a Eze, 35 años, que todavía está en el Zenit. Llegó libre, ¿eh? Bueno, no estuvo mal. Bueno, y por aquí Liubisic. Un mercado bastante, bastante movedito, yo diría, ¿no? El siguiente año, vamos a la 29-30, ficharon a Isaac Romero, del Sevilla, que se marchó luego al Granada. Por aquí, José Ángel Carmona, un central de 32 años, que ficharon del Barça y que luego se fue al Villarreal. José Acosta, una Nguyen, que ficharon del Alavés. Y lo tienen cedido actualmente. Cedido por Valencia en el Zaragoza. Y Enric Compani, otra Nguyen, que actualmente está en el Sevilla y lo ficharon del Barça B. Bueno, Terzic se marchó al Crystal Palace. A día de hoy, con 34 años, está jugando en español. Y Eduardo Ripoll, media punta, que como veis, pues se fue al Alcira cedido. Una baja, ¿no? Vale, de ahí nos vamos a la 30-31, donde Marco Curella, que lo ficharon libre, qué grande. Yo intenté traerle en su momento, cuando os dije, en la última temporada, donde nos traemos a Terzic, pero no hubo manera de contratar a Cucurella. Le di contrato libre, pero no quiso venirse. Actualmente, pues bueno, como veis, se vino, pero se fue al Seattle luego. Pau Prim, y que lo han vendido luego al Real Madrid. Ojo, Pau Prim, las vueltas que ha dado, ¿eh? Aunque también pasó por el Mallorca, de donde se le fichó de procedente de, pues eso, el Mallorca a nuestro Valencia. Miguel Ángel Ferreira, otra Nguyen, que actualmente sigue en el equipo. Lo ficharon del Málaga. Nicolás Pandiani, que este también sigue, un Uruguayo medio centro, que lo ficharon del defensor Sporting. Y llegaron dos jugadores libres. Wania, que este es ex del Leicester, que ahora está en el Southampton. Y David, un portero que actualmente está en el Ajax y también trajeron libre. Y luego, pues, le han vuelto a devolver al Ajax, parece, ¿no? En cuanto a salidas, pues, Julen se marchó a la Real. Aunque ahora está, como vemos, en el Napoli. Riherson al Wolfsburgo, donde actualmente sigue jugando. Eze se fue al Rangers, aunque, pues, luego volvería y se acabó yendo al Zenit. O sea, Costa, pues, fue ciego a la Oviedo, aunque ahora se volvió a ir ciego al Zaragoza. Taylor Wood, ojo, ¿eh? Se marchó a Loporto y de ahí al Napoli, junto a Rize Balaga. Para que veáis que los jugadores van conectando equipos, ¿eh? Marco Gurella, que aquí se marchó al Seattle. O sea, llegó y se fue a final de temporada, ¿eh? Qué cosa más rara, macho. David Yasser, que este tío parece que se retiró o algo, porque ya no me deja ver el perfil. Sargent, ojo, que no me acordaba de él, ¿eh? Se marchó al Friburgo Libre. Va un print, que se fue al Villarreal, antes de luego irse al Real Madrid. Madre mía, algunos jugadores la de vueltas quedan, ¿eh? Vale, aquí llegó Bambome, el del Real Madrid, por 23 millones. La verdad que se le infló el valor a este tío. Ahora con 29 años, explotó. También pillaron cedido por el PSG, como veis, a Valentín Belchet. Ah, es el que hemos visto en banda. Es una cesión. Vale, 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 vale. Bueno, aquí un tal Fabio de Nacional. Un uruguayo, el que tiene de central titular. Alejandro Iturú, el portero de 30 años, que venía del Atleti, que pasó por el Barcelona y que fichó en esta partida por el Valencia. Y Araujo, otra Nuyen, que venía del Málaga por 32 millones. Y aquí un chaval del Fenerbahce, un turco de 23 años, que lo tienen actualmente también fichado aquí, ¿no? ¡Guau! Y mira la de bajas, tío. Taylor, que se fue finalmente al Napoli. Isaac, otro que se fue al Gandía, que no es el único, porque he visto antes otro que también se fue allí. La Trofofana, qué grande, se fue al Iber, tío. Ahí lo veis, ¿eh? Por una barbaridad, casi 100 millones con variables, ¿eh? Bueno, por aquí un montón de cesiones de gente joven, entiendo. Rodrigo Bentancur, que se fue al Damak libre. Ahí sigue jugando y, por el resto, pues lo he dicho, un montón de cesiones, ¿no? Se ganó bastante pasta, aunque también gastaron bastante en fichajes. Aunque normalmente, pues como veis, bueno, pesa este año. Generalmente iban sacando billetes. Bueno, este año tampoco, ¿eh? Aquí fue una inversión bastante tocha y este fue nuestro año, ¿no? Bueno, han ido equilibrando, más o menos, la balanza, ¿no? Vale, este fue el último que vimos y este sería ya la última temporada, la última actual, ¿no? La 32-33, donde trajeron a Docuré, un agente libre, ¿vale? Por aquí José María Atena, que venía del Málaga. Del Málaga han pillado un montón de gente, ¿eh? Con buen nivel, ¿eh? Parisi, del Arsenal, con 33 años. La verdad que un muy buen jugador. Aquí estaba lo de Belchet, con cesión con prima o algo así, ¿no? Ah, vale, pero prima futura de cesión. 30 millones opcional tenían ahí puesto, ¿eh? César Ceballos, del Villarreal, un ecuatoriano. Y Patrick del Paranaense, un brasileño de 21 años. Estaban ahí, pues, haciendo buenos fichajes, yo creo, ¿no? Y en cuanto a salidas, pues, bueno, aquí salieron algunos jugadores. Ángel Carmona, que este creo que venía del Barcelona y se lo llevaron al Villarreal. José Acosta, ya lo vimos antes. Ricardo Rubio, otro chaval jovencillo. El Guania Marshal, este duró poquito y se fue al Southampton. Y Enric Kompany, que se marchó al Sevilla. Muchas gestiones, la verdad, ¿eh? Por parte de este Valencia. Ahora me gustaría ver en la parte económica cómo se manejan. Bueno, tienen una situación de 86 millones de valor actual. Y pérdidas tan solo 13 millones. Y ahora yo, si lo que quiero hacer es añadir un nuevo manager, ¿vale? Pillo, por ejemplo, este perfil inventado de Roberto Carlos. Y me vengo aquí al... Bueno, vamos a hacerlo, en realidad... Ah, sí, sí. Iba a crear a otro baraja, pero ya tenemos uno metido. Vamos a entrar en Valencia, ahora que lo hemos visto un poco por encima, desde fuera. Y ahora, una vez que entramos, vamos a ver bien la parte económica. A nivel de deudas, pues, mira, tenía una deuda neta de 24,8 millones. Que en su momento nosotros no teníamos, pero se ve que pillaron un préstamo en el 2032. Hace un año, ¿eh? La economía no fue tan bien igual, ¿no? Aumentó bastante igual el límite salarial. Fíjate lo que subió. Nosotros estábamos pagando, yo creo que bastante menos. Creo que rondaban por 80. Vamos nosotros, ¿eh? Ha habido una subida muy bestia de salarios. Ahí la verdad que no lo han hecho demasiado bien, que digamos. Gente, por aquí termina esta experiencia. Ya os digo, yo en lo personal, estoy desencantado al final del FC. Por A por B, chicos, me choca bastante. Porque creo que el FC, en realidad, habría que jugarlo. Al igual que Fútbol Manager. Tú juegas contra un equipo, pero aunque sea un equipo humilde, como que la dificultad es cambiante. Sin embargo, en el FC, para que fuera una sensación realista, yo creo que tendríamos que intentar buscar una tabla de jugar a una dificultad determinada. En función del nivel del rival al que te enfrentes, para poder hacerlo realista. Porque si no, la sensación es como que, pues empiezas con un equipo que no es malo, pero los equipos jóvenes o débiles te revientan. Luego, conforme vas subiendo de nivel, pues digamos que te encuentras que tu equipo ya barre a todo el mundo. Y la sensación contra los equipos grandes no era como antes. Como que no veo que haya un equilibrio real en definitiva, ¿no? Luego, el tema de estadísticas. Al final hay muchas estadísticas que no se pueden ver. No sé, chicos, por A por B, pues al final me apetecía hacer este contenido también para que muchos de vosotros vierais Fútbol Manager. Vierais un poquito cómo es real este videojuego en relación a inscripciones, en relación a perfiles, estadísticas, nacionalidades, todo. Todo eso creo que es súper bestia a nivel económico y demás. Y pues comparáis un poquito también simulaciones. Como se ha visto la simulación por un lado respecto al otro. Donde en la, digamos, experiencia de la partida del FC hemos logrado una liga, hemos logrado una Europa League y ahí nos quedamos. Sin embargo, aquí hemos hecho dos ligas y una Supercopa de España. Bueno, están ahí. Y la verdad que dos ligas también son muy meritorias, pero también una Europa League también tiene mucho mérito. En cierta medida, pues bueno, creo que las simulaciones tampoco han sido tan, 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 tan dispares. Aquí empezamos muy bien y en el otro lado fuimos mejorando. Pero también es lo que os digo, al final la sensación es un poco extraña. En cualquier caso, esto me ha servido un poquito también para afianzar mi intención, ¿no? De darle caña al Fútbol Manager, de intentar quizá a lo mejor en este canal también incluso hacer algo relacionado con Fútbol Manager. Y ya veremos si pues lo que hago próximamente es algo parecido a lo que hemos hecho en esta partida. Pero solo en Fútbol Manager. Y a lo mejor en el canal que tengo, que he subido en YouTube siempre, contenido de Fútbol Manager, quizá hago lo que hemos visto hoy aquí, ¿no? El tema de pues simular cinco temporadas más sin estar en el equipo y observar un poquito pues cómo le fue a nuestro equipo en ese momento, ¿no? Para intentar aunar los dos canales, no sé. Voy a ver un poquito cómo me lo planteo. Creo que me molaría, digamos, hacer más reconstrucciones de este perfil. Quizá a lo mejor recuperando, repescando la idea del FC, ¿no? De jugar solo partidos de Copa en rondas eliminatorias. Me apetece también esa idea. Quizá pues a lo mejor jugar solo un partido de la ronda eliminatoria y simular el otro. Y ver un poquito qué tal el avance del equipo también en ese sentido. No sé, creo que podría estar guay y hacerlo de manera resumida metiendo los goles y demás por aquí también en este canal. Creo que habría mucha gente que le molaría. Ya os digo, no sé si FC pues lo retomaría en un futuro. Al final esto es como todo. Me van entrando ganas, se me van perdiendo. Es lo que os digo, al final el videojuego está pues bastante verde en el sentido de bugs. Tiene muchos fallos. Por ejemplo, la levantada de la Europa League. Levantamos el título y no había ni siquiera Copa. Estaba como levantándola ahí allá al aire. Pues no sé, una Copa imaginaria. Son muchos errores que no me molan, la verdad. Y que me chocan bastante. Entonces, bueno, al final, pues como le he dedicado mucho tiempo al Football Manor y creo que este sí que es un juego que está bastante más pulido. Me apetece pues intentar hacer contenido más probablemente de Football Manor, ¿no? Ya os digo, esto no es uno definitivo. A lo mejor me vienen más ganas más adelante de hacer algo. Así que estad ahí al loro. Pero que sepáis que lo próximo probablemente esté más enfocado a Football Manor aquí también en este canal. Gracias por estar ahí, por suportar el contenido. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!